Oye, oye, parece que has estado muy cansado últimamente, relájate un poco conmigo, debes saber que, por lo general, te guardas todo para ti, pero no miré a ninguna parte si quieres a alguien con quien hablar sobre ello. Además, lanzar golpes no es en lo único que soy bueno. También soy muy bueno dando abrazos cuando la situación se requiere, ¿sabes? Mierda, es la primera vez que lo veo que pone ese tipo de cara. ¿Acaso la cagué en algún momento? ¿No? Entonces, ¿debería? Sí. De acuerdo. Solo quiero asegurarme de que todo lo estoy haciendo bien y... Puedes dejar la charla para más tarde. Ok, pastelito lunar. Gracias. De nada, mijo. Siempre estamos aquí. Hola, ¿qué tal a todos? Soy B.J. Alex y estoy muy feliz con el último capítulo, pero aún lo estoy más porque llegamos a las miembresías en Pukudups. Así es, pueden tener algo de B.J. Alex gracias a Pukudups. Solamente tienen que hacer esto. Solamente tienen que presionar el botón de unirse y podrán tener una de las recompensas exclusivas del canal. ¿Cómo lo son? Con la primera recompensa, reciben una mención en los videos de Pukudups, más participan en el sorteo para una alarma personalizada del personaje que quieran, en este caso, de mí. La segunda recompensa, es una alarma ya garantizada de su personaje favorito, más las menciones. Y el tercer paquete que Dios está... Increíble. Pueden tener un CD drama de su personaje favorito, personalizado, de 5 minutos. Así que no pierdan el tiempo. Tengan su miembresía de Pukudups y disfruten mensualmente de su personaje favorito, hablándoles al oído o despertándolas. Y tienen su saludito garantizado. Así que, los espero ahí. Soy B.J. Alex y me despido.